¡Hola a todos! Soy Saenza y vamos a continuar con el gameplay del Overlord. Estamos viendo esta escena que ya la vimos en el anterior vídeo al final, que es justo donde nos hemos quedado. Estamos destruyendo las raíces. Vaya, qué bicho más feo, hostia. Se parece al... no me acuerdo cómo se llamaba. A un personaje de Marvel. No me acuerdo cómo se llamaba. Era un destructor de mundos. ¡Qué cutre eres, tío! No haces ni ruido al pegar. Bueno. A ver dónde puedo rescatar mis queridísimos herros. Vale, estos no me pegan al menos, ¿no? Bueno, ¿dónde está aquí...? ¡Os lo suplicamos! ¡Devolvédnosla! ¡Y os estaremos eternamente agradecidos! ¡Hasta entonces, guardaremos el luto! ¡Ah, hostia! No tengo... Aquí va a invocar a los esberros. Bueno, la destruiré yo solito, con mi fuerza bruta. No me queda otra. ¡Hala! Esta raíz es más resistente que las otras. Algo debe haberla reforzado. Bueno. Y ahí está ese algo. Se habrá hecho más resistente por la proximidad de esos droles. Hostia puta, pero si no tengo... ¿Qué, tengo que matarlos o qué? No creo que pueda romperla, ¿no? Así. Estoy aquí haciendo el tonto, ¿verdad? Pero mucho, estoy haciendo mucho el tonto. Pues nada, me voy a ir a buscar... A los esberros. A ver si por aquí atrás los puedo invocar. ¿No? No puede ser. ¿De verdad? Que ahora no recuerdo dónde era el último sitio donde podía sacarlos. Vaya, esto me parece súper cutre, ¿eh? Vamos, me pones ahí un punto de teletransporte y no me pones un portal para invocar esbirros. Tócate los huevos. Venga, hombre. ¿Y hasta dónde me voy a tener que ir? Voy a salir de aquí. Para coger los esbirros. ¿Qué tocadura de pelotas? En serio. Este juego tiene muchos detallitos de estos que me tocan bastante las narices. Pero bastante, ¿eh? Vamos, que no veo la necesidad de... De tener que darme estos paseos. Madre mía. Bueno, así uno alarga el juego todo lo que quieres, ¿eh? Si se descuidan pueden decir que el juego tiene 400.000 millones de horas. Haciendo puta de este calibre. Mira, por fin uno. Pues nada, pues invoquemos 30 de estos. Vamos. ¡Hala! Vení, verdes. Aunque no hay otros, ¿no? Pues ya está, por verdes. La leche. Vamos a matar a los trolls. Venga. Vale, ya hay uno muerto, ¿no? Hala, hay otro muerto. ¡Ay, señor! ¡Qué tocada, dices! ¡Han matado a 13! Bueno, pues ahora podremos entrar por aquí, ¿no? Esperemos que aquí pueda invocar a otros cuantos. No sé cuántas raíces me quedarán. Dos o tres, ¿no? Vamos a ver si aquí ya hemos estado, ¿no? Bueno, nada. Sí que hemos estado, sí, porque esto es el principio. Pues volveremos a... Cerca de donde está el árbol principal. Venga, sí. Vamos a matar unos cuantos de estos, que me den bolitas. Siempre vienen muy bien. Para reforzar las armaduras, sobre todo. Qué pesados sois, elfos de las narices. Ya te digo. Venga, dame feritas. Ay, 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 qué ricas. Imagino que ahora, al haber destruido esa raíz, se habrá abierto algún paso para... para alguna nueva zona. Ya vamos a pasar de estos mierdas, ¿vale? Venid pa' acá. Ve. Mira, 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 mira. Qué bien. Vale. Queda solo una raíz, ¿no? Por lo que veo. Hmm. Queda solo esta raíz. Bueno, a ver si podemos ir para allá. A ver... Por aquí... No, no. Cago en la leche. ¿Y cómo voy hasta ahí? A ver, ¿esto puedo moverme por aquí o no? Estoy intentando mover el azul este que he invocado. Pero ya veo que no puedo, ¿no? En fin, anda, métete ahí. Ah, o sea, que por allí podéis ir o no podéis ir. No podéis traspasarlo, ¿no? Joder, entonces, ¿ahora por dónde tengo que ir? A la mataza a estos payasos. ¡Coño! De verdad que ando despistadísimo, ¿eh? A ver, yo de toda esta zona ya la tengo hecha, ¿verdad? La tengo hecha y revisada. Anda, rompe esos nuevos cofres. ¿Verdad? Claro, ahí no necesito volver. ¡Coño, hostia! Joder, ¿y por dónde tengo que ir? Tanto explorar, tanto explorar. A ver, vosotros, a ver si os meto por aquí... ¿Tenéis algún...? Aquí no hay nada, ¿no? Pa' meteros. No sé, chico, de verdad. Nada, de verdad. Pensaba, digo, lo mismo los zarcos pueden pasar por esto, pero no. Ya veo yo que no. A lo mejor por aquí... Vamos a intentarlo por allí. Aunque yo sé que este camino ya lo había sacado en otro momento. Pero bueno... A ver, los zarcos... Venid aquí, zarcos de mierda. No, encima es que los hijos de puta, los zarcos, no vienen. Impresionante. Los tengo invocados y no vienen. Claro, hombre. ¿Dónde están los otros? Voy a sacar más zarcos. Porque había ahí como un objeto que parecía que se podía empujar o que se podía hacer algo con él. Bueno, tengo cuatro, porque el quinto está ahí escondido tocando las narices. Por aquí no... No, nada, matad a ese cornudo de los cojones. Haced algo interesante. A ver... Vale, bien, bien, bien. Vale, vale, vale. Era esto, menos mal. Vale, vale, vale. Anda, matad a las ranitas, que nos van a dar esferitas azules. Y son muy necesarias. Hostia. A este le voy a quemar, porque si no me los mata. Anda, coged bolitas. Ahí, ahí, ahí. Qué ricas, qué ricas. A ver qué pretendíais. Coge la bolita, venga. Ajá, mira dónde está la última raíz. Hostia, está fuerte la raíz. Bueno, también es que solo tengo a cuatro pegando. No pasa nada. Venga, que ya la destruimos. Vamos a ver. Ahora nos toca enfrentarnos al elfo. Vamos a ver qué tal va a ser la lucha con él. Cabrones, pero no solo os lo matéis. Dame también sus esferitas. Y los tesoritos. Ahí, ahí. Eso es. A ver cuánto dinero me vas a dar. Bueno, algo me ha atado. No me voy a quejar. Sí, hijo de puta. Que me disparan. No, no, no. Perfecto. A ver. A vosotros os voy a guardar un poquito. Vale, vamos a guardar unos pocos de estos. Vamos a sacar algunos parduscos. Vamos a sacar algunos de fuego. Venga, sí, vamos a sacar más de estos porque seguro que los verdes son la clave. Ya que son los de esta zona, ¿no? Los parduscos. Qué poquita magia tengo. Madre mía. ¡Huchia puta! ¡Eliges todos! ¿Cómo te pego, tío? ¿Puedes subir aquí por las estas? Ahí, ahí. Pegadle, pegadle. ¡Ay, qué me ha pegado! ¡Vamos, vamos, vamos, pegad ahí! Bueno, sapitos. Bueno, pues nada, vamos a matar a los sapitos. Hostia, un montón de sapitos, eh. Venga. Y ahora vosotros ya... Vení a resacetar los cabrones. ¡Todo! ¡Ah, desplazada! ¡Todo! ¡Mmm! Y me ha bloqueado la invocación. Puedo invocar los azules. Hostia, matad al unicornio. ¡Venga! 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 ¡Oye, que soy taza ese, coño! ¡Eliges todo! ¡Vamos, subid, subid! A ver, a ver, vamos a matar a estos cabrones que han aparecido aquí de repente. ¡Vamos, subid, subid! ¡Cuidado, no me dé otra raíz de estas asquerosas! ¡Vamos, subid, subid! ¡Ahí, ahí, ahí! Joder, es que el problema es que tengo un montón de los azules, que son los que menos daño hacen. Pero bueno. Yo creo que cada vez tiene menos raíces, ¿verdad? ¡Hostia, los golems! ¡Vamos, vamos! Uf, a ver cómo me cargo yo a los golems estos. Que los azules son unos mierdas. Y yo sin magia. ¡Hostia, ahí viene uno muy grande, tío! ¡Me ha matado un montón! ¡Madre mía, me voy a quedar sin zarcos, eh! Bueno, al menos me cargaba uno. Subid y pegadle. A ver si podéis. ¿Podéis o no? ¡Qué va! ¡Madre mía, madre mía! ¡Resucitad, cabrones, resucitad! ¡Me he quedado con tres! Esto no puede ser. Yo ya no soy capaz de sobrevivir con solo tres. Tienes que es uno, en realidad, porque otro lo tengo por ahí escondido. ¿Y de verdad no puedo invocar a más azules? ¡Madre mía, me ha dejado invocar a uno! ¡Qué amable! Vale. Me ha servido de muchísimo ese uno que he invocado. ¿Dejaré invocar a otro? ¿Siempre me dejará invocar a uno? ¡Qué va! ¡Vamos, mierda para mí! ¡Ah, menos mal! ¿Que puedo invocar aquí de estos? Bueno, me he quedado sin zarcos, pero... Al menos tengo de estos grandullones. De los marroscos, esto es lo que me llaman. ¡Venga! ¡Vamos, folláoslo! Ya le tiene que quedar, no hay menos. Ah, ya la puedo ir yo a pegarle, ¿no? Pues nada, te voy a librar de este tormento. Tal y como me has pedido. ¡Vamos! ¡Bien hecho, maestro! ¡Ha encontrado un nuevo conjunto defensivo! perfecto vamos a esperar a que lo lleven a donde tengan que llevarlo la defensa impactante funciona como un conjuro defensivo normal pero sirve de algo más aturdirá a sus enemigos con lo que tendrá tiempo para asestarles un buen golpe la verdad es que he usado la única magia que uso siempre es la de fuego no me entretengo con otras estamos en las afueras de las colinas audias hogar de los enanos los enanos señor son como barbas grullonas con piernas barbas empapadas de tarjeta eliges todo nada pues esta es una nueva zona porque ya todas las demás las tengo exploradas algún secretillo me habrá quedado algún cofre alguna montaña de oro alguna mejora de magia o de vida conseguidme esferitas a ver como llego ya hasta ahí el pueblo de los enanos que pasa que son malos o que algo me dice que sí a los enanos les gusta todo lo que dispara o quema y sobre todo lo que explota esa será su perdición señor sí pobre me debe de doler voy a tener que invocar a de fuego ¿verdad? bueno pues sacaré alguno más aunque no tengo mucho la verdad joder y de agua solo tengo uno madre mía uff ok vamos, matad a los putos enanitos me cae un montón, matadlo ya. vamos a matar a las ovejitas. ay, quiero que me den más esferitas. hostia, que aquí hay un enano tocando las pelotas. apañado. los enanos son malos, sí, claro, es que luego estaban los medianos, pero los medianos ya me los cargué. aquí en esta casa ya no entran, ¿no? no porque esa ya está destruida, ya está también. pero esa no está destruida. vamos a destrozarla. destrozarle la casa. oh, mira, ¿más mana? seguro que sí. con la suerte que tengo seguro que más mana. la vida la tengo ahí a cuatro ranuritas solamente. vale, cabrones. vale, llevadlo, eh. eso es. no quiero, vamos. ni una interrupción, eh. a ver qué hay por aquí. más enanos. ¿qué es eso? una cosa. existen simplemente para ser aplastados. puede que estos seres sean mortíferos, pero no les gustan los enanos. tal vez los sean útiles. pues no sé de qué manera, pero bueno. más mana. vale, ¿y ahora? ah, es para taparlo. ah, pues venga, vamos a taparlo, porque parece que de ahí no paran de salir las mamosas. y a ver qué hay por acá. vamos a matar a todas estas putas mamosas. putos enanos, putas mamosas, puto todo. hostia, que este está disparando el cabrón, eh. venga, te vas a cagar. tanto disparar a lo lejos, cobarde. ajá. están atrapados ahí por esas bestias viscosas. ¿para qué sirve el oro? no se puede comer, dormir sobre él, y usarlo como arma. venga, pues nada, vamos a invocar. todos. venga, pues nada, pues nada, vamos a invocar. todos. por aquí está valeste para invocar, vamos a sacar algunos. porque nos toca enfrentarnos al puto golem. venga, de los verdes. total, es de los que más hay. y no estoy yo seguro de que vaya... de que me vaya... a ver mucha diferencia entre... entre lo que me van a hacer unos y otros. venga, venga. wow, eh. bueno, me han matado, suba a 6, toma ya, mierda, que lo he destapado, vamos a matar y por aquí que hay, que sé que por la mina me tengo que meter a conseguir el oro de los elfos, hay el mando que de vez en cuando se me desconecta y me da el sonido incómodo. dice que por aquí está fluido. vamos a entrar aquí, que es lo más cercano, y no nos entretengamos más. la mina aurifera. hay que conseguir oro, que con el oro podremos mejorar la torre. ahí va, qué pedazo de babosa. hostia, se ha comido la carretilla. a la pobre criatura le va a doler el estómago. lo mejor es que no sufra. mata al limaco gigante y recupera el carro de oro. sí, claro, a eso voy de ir. vamos a que por aquí. aquí hay para invocar, ¿no? no lo vamos a invocar, porque llevo 24. venga. hostia, se ha comido a cuatro, la hija de puta. vamos, empujad el carrito de oro. mira que bien, que de oro no voy muy bien dispuesto. estos son buenos, ¿no? si buscas oro, hay mucho en las profundidades de la mina. pues nada, pues iremos a la posibilidad de las minas. pero moriré a la tipa de un limaco, a que abundio se haga con él. su codicia ha costado muchas vidas. vamos. seguid, hombre, seguid. llevad mi oro. no os entretengáis, cabrones. vale, esa puerta está cerrada, que debe ser por la que saldré, seguramente. vale, ya le he entregado oro. ay, ay, aquí me mola que rompan porque siempre encuentras dinerito. vamos. babosas de mierda. más babosas de mierda. y babosas por todas partes. y las babosas no dan nada. o sea, al menos dieran esferitas. bueno, alguna vez dan alguna esfera. pero vamos. la poca mierda. mira que bien. vamos a invocar. ya estoy a tope. de esbirros. vamos. un montón de minas hay ahí, eh. o. y 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 vale, más orito. coño, hermano, me vas a andar fallando ahora. me has matado a uno. a ver si me ingresan ese dinerito, los que van con la carretilla empujándola. vamos a sacar alguno. pues, macho, todavía van de camino que no me han ingresado la carretilla, eh. a que todavía me toca dar la vuelta por si acaso se han perdido. se han llevado por ahí paralizados. les cuida que me tocará, eh. madre mía, qué dorlaje. hombre, que me lo voy a quedar. pero qué, bondo y retardes. es un minuto. nos toquemos por ellos. ¡Fala el señor! 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 he matado a los elfos. Con tal chorrada de que me se ha abierto la jaula... hostia que me queda poca vida. Madre mía, vamos a tener que matarle... y todavía no me han ingresado el dinero, yo lo he dicho. Ah bueno, yo pensaba que se hayan muerto los elfos, cuando he empezado a gritar a decir que no. A ver, coged las esferitas, no me toquen las narices... Anda, tápalo. Me estoy cargando a los elfos. ¿Y por qué? Yo no quería cargar a los elfos, que conste. Bueno, habré ingresado ya el oro o no? A ver cuántos tengo. Ocho, necesito nueve. Vamos a ver si encuentro algún punto de invocación. A ver, ¿y este que es la entrada? ¿Sí? Vale, esta es la entrada. Pues nada, vamos a buscar... a ver dónde están los payasos estos que me tendrían que haber llevado el oro. O están ya aquí. Ya los tengo, están aquí todos. O sea, entonces deduzco que me habéis llevado el oro, ¿no? Bueno, vamos a mirar esta zona que no la hemos visto y ahora vamos a por la otra carretilla. A ver... Bueno, mira, si es que aquí hay otra carretilla. Hala, llevadme el oro, ¿eh? Y no os perdáis por el camino, no me hagáis como antes. Por aquí, ¿qué tenemos? Nada, para recuperar mana y ya está, ¿no? Pues nada, venga. Vamos, ¿eh? Venid por ahí, ¿no? Venga. No me seáis lentos, cabrones. Bueno, pues te han conseguido un montón de oro, ¿eh? Mientras esos me llevan los demás, voy a ver si puedo invocar por aquí algún esbirro más para ir a por la otra, por el otro carro. Aquí se podía, ¿verdad? Aquí tenía para invocar. Ahí está. Ahí está. Mejor que zozopre, que no que falte. Vamos, lentorros. Cualquiera diría, ¿eh? Hostia. Que soy nueve empujando de ello. A ver. Los cabrones no lo cogen. Tengo, vamos, que guiarle directamente. Muy bien. A todo el mundo le gusta el oro, señor. Pero el rey abundio está obsesionado. Este rey abundio... No hay nada que comprar por aquí. No sé para qué lo querrá. Venga, a ver si no está en el otro oro. Venga, colegas. Madre mía, ¿pero qué estáis haciendo, cabrones? ¿Cómo sois tan lentos? Madre mía, si yo fuera de verdad un Overlord, os iba a torturar... Vamos. Por ser lento de pelotas. Os iba a cortar los... los pies a la altura del cuello, cabrones. Vamos, traed mi oro. Como tiene que ser. Mi querida está encantada. Vamos a ver a la querida. Ella lo vamos a ir dejando. Así que voy a comprar cositas muy chulas para él. Para el castillo y lo dejamos. Venga. Un jardín botánico. Estatua femenina. Gran corona. Sendero de marmo. Gran tono. Estatuas y estatuas. Bueno, que no es gran cosa, ¿no? Lo que hay por aquí. Realmente nada que me vaya a fluir. Qué buen detalle. Gracias. Una del jardín para la dama. Unas estatuas. Me alegra saber que piensas en las necesidades de tu querida. Un jarrón de rosas. Eso alegrará este lugar. Una gran corona de pinchos. Bien. La torre debe transmitir una imagen de... Se parece a la torre de Sauron, ¿verdad? Tienes auténtico talento para esto. Siempre he querido uno de esos. Procura no gastarte todo el dinero. Un gran trono. Ya me está controlando la pasta, la cabrona. Ya me gasté el dinero, me dice. Y estatuas quimeras doradas. Siempre he querido uno de esos. Su querida, Iris. Solicita a su compañía en sus dependencias privadas. ¡Guau! Pues vamos a ver qué es lo que pasa en las dependencias privadas. ¿Señor? Creo que ha llegado el momento de explicarte todos los detalles del dominio lúgubre. ¡Déjame ver! ¡No empujes! Tengo esquemas, mapas y una taza de té caliente pasa. Y ahora se agarra... Y algo de... Y se aprieta... Aniquilación total. Se coge algo afilado... Justo ahí. Las terrazas. Y eso es el secreto, señor. Buena suerte. ¡Uy! ¡Ah, bueno! ¡No, no, no, no! Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha explicado? Que ha sido una chorradita tremenda, ¿no? Una chorrada... Que ha querido... Que podrán entender que han practicado sexo. Cuando te invitan a los... A la habitación... Pues... Por algo de eso suele ser. Pero, vamos... Por el tema de la conversación... Ha resultado muy sustancial, ¿no? Bueno, pues ya está, chicos. Pues lo vamos a dejar aquí... ¡Quita, hostia! Lo vamos a dejar aquí... ¡Quita, puto bufón! ¡Que me molestas! Y ya en el próximo vídeo, pues seguiremos jugándolo. A ver... ¡Venga! ¡Hasta otra!